Hyodo Issei es un estudiante de secundaria como cualquier otro, pero eso cambia cuando muere. Dias Gremory, que es la presidenta del club de lo oculto, aparece para salvarlo, y ahí comienza su verdadera vida. Así que esto es High School D.D. Lo primero de todo es que High School D.D. está mal dicho, ya que es High School D.D. High School D.D. es una serie de novelas ligeras escritas por Ichiei Ishibumi e ilustradas por Miyama Zero. En total existen 25 publicaciones, la primera salió el 20 de septiembre del 2008, y la última el 20 de marzo del 2018. También tiene una secuela directa llamada Shin High School D.D., que cuenta con 4 volúmenes, que salieron desde el 20 de junio del 2018 a día de hoy, contando hasta noviembre del 2019, que es una continuación desde donde se detuvo en el volumen 25. Cuenta con dos manga spin-off, el primero llamado High School D.D. Asia and Koneko's Secret Contracts, que trata sobre los primeros trabajos como Demonio de Asia Argento, con Koneko ayudándola. El manga tiene lugar después del capítulo 10 del manga principal, saliendo como volumen Tan Kubon, el 9 de marzo del 2012. Y el segundo se titula High School D.D. The Work of a D.Bod, que es un simple manga adaptando las historias cortas de la novela. Salió el 9 de septiembre del 2013, siendo el volumen 8 el equivalente de la novela ligera, y en el anime el episodio 6, titulado igual, y el 7. Existe una historia que se lanzó junto al Blu-ray de High School D.D. Born. Estamos hablando de la historia alterna que, por rumores, apuntan a que aparecería en la línea Shin High School D.D. Estamos hablando de High School D.D. X, la cual contiene 6 partes, que trata sobre los hijos de Issei, los cuales viajan en el tiempo para detener a Loki en el futuro, y solo Azazel del presente sabe de su existencia. Pudimos encontrar a los hijos de Issei con Dias, Akeno, Zenobia, Koneko, Kuroka, Asia, Irina, Ravel, Rose Weiss, el menjil de Karnstein y Lefai, que según basándonos en la edad del primer hijo, podríamos especular que no tendría niños hasta dentro de 10 años en el futuro de la línea temporal actual. También existe una historia de relleno siendo su nombre High School D.D. D.X, ya que no tienen orden a la hora de leerlas, si las queremos poner en la historia principal, alguna que otra vez complementan a la historia y se hacen referencias. Aunque D.D.X nació gracias a los fans, Ishibumi termina teniendo problemas con las historias secundarias, y los fanáticos le sugirieron que las separe de la novela, y así la hermosa historia de D.D.X. Son historias cortas, de relleno, pero que en algún momento son necesarias. En este caso se crearon 5 tomos de esta nueva novela ligera. Cuenta con una adaptación al manga, escrita por el mismo autor e ilustrada por Hiroshi Mishima, los cuales tengo todos. Se pueden ver detrás de cada video. Los 11 volúmenes del manga en historia abarcan desde el volumen 1, Life Zero, hasta el volumen 5. Si hablamos del anime, sería desde el episodio 1 de D.D. hasta el episodio 3 de Born, que sería el volumen 10 del manga, ya que el 11 no fue animado. Publicados desde el 20 de junio del 2010 al 9 de abril del 2018, la editoria librea fue la encargada de traernos el título en Argentina y España, y Panini Manga en México. La serie de anime, la cual consta actualmente de 4 temporadas, 2 especiales, 4 Ovas, fue emitida por dos estudios de animación, TNK y Passione, en 2012, 2013, 2015 y 2018 respectivamente. El elenco está formado por Las cuatro temporadas en orden serían High School DD, High School DD New, High School DD Born y High School DD Hero. Ahora sí, un merecido breve descanso. La primera temporada cuenta con 12 episodios, siendo su primera emisión el 6 de enero hasta el 20 de marzo del 2012. A esto se le suman 6 especiales, U o Make, como se le dice en Japón, que curiosamente salieron al aire el cuarto miércoles del mes durante el episodio entre marzo y agosto del 2012. Titulados en orden. Vamos a tomar el sol. Entrenamiento privado de Akeno. Con eco, un poco atrevida. El origen del Dress Breaker. Preparamos su don y Asia se transforma. A esto le sumamos dos Ovas llamados Estoy cosechando pechos Y estoy buscando pechos. Literalmente se llaman así. Emitidos el 6 de septiembre del 2012 y el 31 de mayo del 2013. La segunda temporada tiene un total de 12 episodios, extendiéndose desde el 7 de julio hasta el 22 de septiembre del 2013. Agregando un Ova titulado Estoy envuelto en pechos Uy Dios, hice hijo de... La tercera y última temporada realizada en el estudio The XK tuvo un total de 12 episodios que estuvieron en emisión desde el 4 de abril hasta el 20 de junio del 2015. Con un plus de 6 especiales titulados. Día si a que no. Pelea de chicas. La ropa interior del trío de la iglesia. Amén. Tratamiento Senjutsu de Koneko. Nyan. Uy Dios, santa. Leviatán y Sotan. Humeante Graifia. Y Gran Examen de Rosweiss Sensei. Masunova titulado El Fénix que no resucitó. Ese me gustó. La cuarta y última hasta la fecha es Hero. La considerada la oveja negra de la franquicia por la calidad de sus dibujos. Fue transmitida desde el 10 de abril hasta el 3 de julio del 2018. Si hablamos de la música podríamos mencionar que fueron Trip Innocent of D, y Symphony por Larval Stage Planning. Genki Yoron de Sack. Bless Your Name de Choucho. Y por último Switch por Minami. Los endings fueron Study Study de Steelips. Hoteishiki wa Kotenai y Lovely Devil por las chicas del club de investigación del oculto. Gimme Secret por Steelips de nuevo. Y por último Motenai Kuseni de Tapimiru. ¿Por qué es DD o DHD? Como se reveló en el volumen 16 de la novela ligera, DD es el nombre de la organización antiterrorista y tiene el significado de las diferentes facciones que forman el grupo. Demons, Dragon y Datenshi, que es... Yoja, eh, Ángel Caído, claro. Aunque en el volumen 6 de la novela ligera, DD también significa Dragón de Dragones, refiriéndose al Gran Rojo. El título posee un videojuego estilo novela visual y batalla por turnos para Nintendo 3DS, que salió en noviembre del 2013, pero solo en Japón. Hmm, un buen gameplay no vendría mal. También cuenta con un título para PlayStation Vita, llamado High School DD New Fight, que salió para la tienda En el País del Sol Naciente. Fue un juego de RPG con cartas free to play. Nada destacable, pero la cantidad de opai era desmesurado. La idea era conseguir el Dressbreaker. Actualmente sigue en vigencia un juego web, solo accesible en dispositivos móviles, titulado High School DD Moveish. Simplemente otro RPG con cartas eróticas que se actualizan frecuentemente. El cambio de estudio de animación fue porque al principio Ichiei Ishibumi no le gustó el resultado final de la tercera temporada del anime. Debido a que Tetsuya, Yanahisawa y TNK cambiaron varios elementos de sus historias para adaptarse al marco temporal del anime de dos episodios. Prefería que las temporadas posteriores sean producidas por pasiones. Desde junio del 2009, Yuki Kashi y Ayana Take Tatsu están casados. Es decir, Koneko se llevó a Issei. Originalmente Born iba a durar más, dada la extensión de los volúmenes de la novela ligera que cubriría. Sin embargo, TNK y Tetsuya Yanahisawa Bueno, ya lo mencioné antes, no lo voy a volver a mencionar. De repente decidieron reorganizar sustancialmente la trama para que se ajustara al marco de tiempo de dos episodios y agregaron un final improvisado. Después de ir por caminos separados, Ichibumi decidió limpiar la casa con respecto al anime, lo que llevaría a que Hiro se transmitiera tres años después y por lo tanto retomara los últimos cuatro episodios de Born. Así que nada más, me gustó mucho hacer este video porque después de todo, este fue mi segundo anime y el primer contenido original o principal que se hizo en el canal principal. No este, porque yo tuve otro canal anterior a este, pero me lo cerraron. Gracias a High School Didi también. Espero mucho que les haya gustado. Denle like, activen la campanita, suscríbanse, creo que es al revés que se tiene que hacer. Y nos vemos en el próximo video que será Ajo Girl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!